hola youtube soy doctor gamer y bienvenidos a mi canal vamos avanzando en la colección y este vídeo pues no tengo el juego físico están viendo mi mi gameplay de un juego digital que tengo para nintendo switch llamado goregoa este juego fue desarrollado por el bullet signal por un una persona dirigido por una persona llamada jason roberts y publicada por anapurna interactive el 14 de diciembre del 2017 tiene una puntuación en metacritic de 83 y qué es goregoa bueno goregoa ustedes saben aquí en el canal los que ya me siguen desde hace algún rato me gusta de repente mostrar juegos poco conocidos con alguna mecánica innovadora o con algunos gráficos pues llamativos no y creo que este juego justamente junta esas dos cosas no la mecánica innovadora y él los gráficos llamativos es un juego de rompecabezas es un juego de puzzles pero es muy curioso porque tenemos que si de alguna forma pudiera yo pues escribir este juego digo lo están viendo no es como un juego de rompecabezas en cuadros de pintura con cuadros este para donde podemos hacer ciertas cosas la historia es muy básica goregoa es un personaje es un monstruo que de repente llega a una ciudad y un niño descubre que la forma puede poder acercarse a él es ofreciéndole cinco manzanas nuestra misión entonces es con recolectar esas cinco manzanas pero como las vamos a recolectar y ahí es donde viene la mecánica del juego mediante el intercambio de oponer sobreponer una imagen en la otra como ustedes pueden ver hay cuatro cuadros cuatro rectángulos en la imagen que amar que abarca la imagen más grande y en cada rectángulo hay pues una imagen o una vista diferente en donde le demos point and click se va a abrir y tenemos que sobreponer otra imagen a esa imagen para poder resolver el puzzle y poder llegar a nuestro objetivo que son justamente las manzanas recolectarlas en el tazón que tiene este este niño un niño que no tiene nombre un niño que esté que es así muy muy ambiguo esa parte pero éste es la parte muy que me llama mucho la atención de ese juego se ve que es un juego bastante artístico además de que pues revisando un poquito de la historia de este juego dice que colocó hace que el jugador manipule imágenes colocadas en una cuadrícula de dos por dos explorando dentro de cada imagen y colocando o apilando imágenes en relación con otras para resolver acertijo a través de los acertijos el jugador guía a un niño mientras se encuentra con un extraño monstruo en un paisaje que se vuelve devastado por la guerra y luego se reconstruye y aquí es donde viene la parte interesante el niño crece y termina como un anciano reflexionando sobre su pasado el juego desarrollo desarrollado exclusivamente por una persona que les decía que es robot roberts comenzó como un intento fallido de una novela gráfica interactiva y tardó casi seis años en completarse increíble no y aparte dicen que es un corto y uno lo acabado realmente lo jugué un ratito pero dicen que dura dos horas lo puedes encontrar también no nada más en switch sino en en steam en la computadora en pc pero también lo puedes encontrar en la versión en versiones de de ios en apple no sé si en android pero en apple si seguro ahí está y pues utilizan la mecánica de poder este pues intercambiar con con el dedo las los este pues las imágenes y por eso se hace como más fácil el poderlo pues jugar de esa forma pues no tengo más que decirle el juego físico que no lo tengo yo pero es carísimo el juego físico en luz está en 51 dólares con 11 centavos juego completo está en 57 dólares con 56 juego nuevo en 78 dólares con 25 y juego graduado en 88 86 dólares con 8 centavos al momento que estoy revisando este o que estoy revisando esto y haciendo este vídeo no hay ningún ningún juego que se venda tanto en amazon como en mercadolibre así que pues también es un juego bastante difícil de conseguir y bueno pues es de anapurna o sea digo a mí me costó 45 pesos y lo compré el 2 de enero del 2021 y pues porque digo que es anapurna y por qué recalco esto pues anapurna si ustedes ven juegos de anapurna sigan en la pista realmente es una desarrolladora que tiene como buen ojo para poder publicar juegos no vamos lejos acaba de publicar el stress trade de playstation 5 y juego este del gatito que tengo muchas ganas de jugarlo pero espero que sea la inversión física para poderlo adquirir pero entre otras este muchos otros juegos está el de other wines el de darful scale the world remains of edit binge el de 12 minutes o sea son juegos bastante artísticos por así decirlo what remains of editing se me hace un juegazo así tal cual muy corto pero es un muy buen juego ojalá cuando lleguemos a la letra w pues hablaré de él pero bueno ya me estoy desviando mucho del tema lo único que les quiero decir es que si ustedes ven un juego publicado por anapurna interactive denle no no tengan miedo porque seguramente se van a llevar una muy buena experiencia son juegos bastante indies pero muy muy bien hechos en su gran mayoría y bueno pues hasta aquí con este vídeo no tengo más que decirle no hay portada porque no tengo el juego como tal pero bueno ustedes ya vieron una parte de cómo se juega cómo está la la historia y bueno pues soy doctor gamer díganme si ustedes conocen este juego si lo tienen en físico guau qué padre no este yo quisiera conseguirlo espero algún día poderlo hacer y bueno soy doctor gamer y continúen jugando bye bye y y y y